¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cuántos jugadores nos sale y por lo tanto si acertamos o no esa, digamos, esa porra por decirlo así, ¿vale? De cuántos jugadores salen de cada equipo, ¿cuál ganaría? Tenemos las alineaciones ya por aquí preparadas, ¿vale? Tengo pensada la coger la 3-5-2, ¿vale? Porque sabéis que no hay muchos centrales buenos que puedan salir, así que vamos a ver. El primero que sale es Otamendi Tots, pero tenemos que coger a Koke. ¡El primero del Atlético de Madrid! ¡Ojo! ¡Uy! Es que me ha dado mucha pena, me ha dado mucha pena, chicos, ese Otamendi Tots, ¿eh? Me ha dado mucha, mucha, mucha pena eso Otamendi. Pero bueno, vamos con el portero. ¡Uy! 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 Eh... Keylor, ¿vale? Porque Ter Stegen puede tener el Tots y claro, pues evidentemente prefiero el Tots de Ter Stegen, ¿no? Vamos a ver, central. Recordad, Olimpí de Marsella. Nada, pues... Mina. Pues vale, pues Mina. ¿Qué vamos a hacerle? Central. Venga. Godín. Aparece. Jiménez. ¿Savic? Bien, Savage. Otro Tots. Otro Tots. Madre mía, están que los regalan los Tots, ¿eh? De verdad. Están que los regalan. Va. 2-0 para el Atlético. Bueno, en este caso 0-2, ¿vale? Vale, pues... Pues, pues... Company. Mismamente. ¿Vale? Aunque no salgan del Atlético de Madrid o del Olimpí de Marsella, vamos a intentar hacer química, ¿vale? El extremo izquierdo. Vamos a ver... Vale, cambiamos a Mina de lado, ¿vale? Para poner aquí a Company. Que me dé con Alexis Sánchez. Por lo menos de la Premier League. Algo... Vamos rascando por ahí, por esa parte. El extremo derecho, perdón. Iba a decir el delantero. Nada, pues Christian Tello nos viene Kenny Pintado. Vale. De momento, 64-72. Vamos con el otro MCD. Vamos a ver qué sale en el MCD. Camté, Busquets y Javi Martínez Tots. Pues... Yo creo que... 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 Que Busquets. Sí. Me la voy a jugar con Busquets, ¿vale? Atlético de Madrid o Olimpí de Marsella. Sale Olimpí de Lyon. Pero no el Marsella. Así que por esa parte no tenemos nada que hacer. Vale. Perfecto. 73-80. Seguimos para Bingo. Vamos con el delantero. Ojo. Nada. Nada, huevón pelotudo. Batistado por... ¿Qué hace? Batistado por aquí, ¿vale? Y el otro delantero que tenemos es ni más ni menos que Firmino. Vale. Y además me da Química con Batistado. Por esa parte vamos de lujo. Porque yo pongo aquí a Leo Batistado. Y de 84 de Química pasamos a 87. Bueno, 3 puntitos más. No está nada mal, ¿vale? Vamos con los suplentes. Ya recordad que vamos en el once inicial. Va ganando el Atlético de Madrid. Juli Vali 87, Dios mío. Va ganando el Atlético de Madrid 2-0, ¿vale? Iría ganando 2-0 en esa parte. Vamos con los suplentes. Ter Stegen de nuevo. David De Gea, claro que sí. Ahí está Potentorro ahí. El Chiqui. Y vamos a ver. Otro más. Tercer suplente. ¡Uuuh! Lo siento, Ronaldo. Lo siento, Ronaldo. Pero está Romero Lukaku. Vamos allá. Canté por aquí. Y De Bruy. Pues De Bruy. Hombre, no. Espérate. Espérate tú, Manuel. Te he dejado yo a De Bruy fuera, vamos. 91 de De Bruy, ¿eh? Cuidado. ¡Ojo! ¡Ojo! Que recorta distancias. Y hay que ponerlo... En teoría no, pero bueno. No lo voy a poner, ¿vale? Pero bueno, recorta distancias, ¿vale? Recorta distancias. Promes, Joaquín, Luquita, Modric y Pogba. Luka, Modric. Y Pogba. Pogba, Pogba, Pogba. A ver. Perdería tres links y no ganaría, o sea, solamente ganaría dos. Por lo tanto, voy a coger a Luka Modric, ¿vale? Recordad, vamos uno a dos. Olimpí de Marsella. Uno. Uy. Aobabellán, Tots, en el Boruse todavía. Perdón, Tots. Aobabellán, Oro Brillante, en el Boruse todavía, ¿eh? Cuidado. Primer reserva. Vamos al reserva que puede. No, no pone el empate. No ha puesto el empate. Pero cuidado con Paulinho. Cuidado con Paulinho, que puede ser el héroe del momento. Puede ser el héroe del momento. Diréis, ¿por qué, Mirza? Pues mirad. Porque aquí arriba, ¿vale? Lo quito por Was. Y me da link con los dos, porque los dos ganaderos son brasileños. Tenemos 96, 86. No está nada mal. No está nada mal para no pretender hacer química 100. Porque no la pretendía para nada. Porque sabía que era difícil, ¿vale? Ojo. Vamos. Vocaliza, chiquillo. Vocaliza, que no vocalizas bien. Vale. Me quedan tres reservas. Vamos con el tercero. El tercero no tiene, no tiene nada, ¿vale? No tiene nada. Pero no puedo meterlo. Sí que podría. Sí que podría. Pero bueno, luego lo miro, ¿vale? Luego lo miro. Y ya veo cómo lo hago. Vamos a ver el segundo reserva. Uf, nada, ¿eh? Se le complica al... Al Olimpí de Marsella. Cuidadito al Olimpí de Marsella. ¡Que empata el Olimpí de Marsella! ¡Empata el Olimpí de Marsella! Cuidado con Mitroglow. Cuidado con Mitroglow. Cuidado, chicos. Tenemos un 2 a 2 en el luminoso. Como sabéis, una copa de la UEFA no se puede quedar en empate. Alguien tiene que ganarla. Por lo tanto, por lo tanto, veréis una apertura de sobres, ¿vale? Voy a abrir dos sobres, ¿vale? Le damos ahora aquí a paquetes. Como estáis viendo aquí. Bueno, aquí no lo estáis viendo, pero bueno. A paquetes, ¿vale? Voy a abrir dos sobres. Si en esos dos sobres sale uno del Atlético de Madrid o uno del Olimpí de Marsella, gana uno de los dos. Los sobres deciden, ¿vale? Los sobres deciden esta final de la UEFA Europa League. Así que, chicos, ahora nos vamos a ir con los sobres y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, antes de irnos, ¿vale? Antes de irnos, voy a coger al entrenador a ver si llegamos. Ojo, ojo. Ojo que es de la Premier Wenger, ¿vale? Arsene Wenger, ¿vale? Con Arsene Wenger, en teoría tendríamos que llegar al 100. 100. Nada, no hemos llegado. Vale, me han faltado dos puntos, chicos. Voy a intentar hacer 100 de química, ¿vale? Y vuelvo ahora para los sobres. Bien, chicos. Mirad, tenemos el 186. He hecho nada más que dos cambios. Dos movimientos, además que lo tenía en la cabeza pensado. De Gea y Apilicueta, ¿vale? He quitado a Keylor Navas, ¿vale? Y a Mina. Por lo tanto, como he dicho antes, estamos en empate. 186. ¿Qué pasa con esto? Los decidirnos en sobres. Así que veréis una pequeña transición, ¿vale? Transición. Transición, chicos. Ahora sí lo he dicho bien. Y nos vemos ahora abriendo esos dos sobres que pueden decidir esta final entre Olpi de Marsella 2 al Líptido de Madrid 2. Bien, chicos. Vamos allá por los sobres. Como os he comentado antes, que es que hay uno vocaliza últimamente. ¿Qué te pasa en la boca, Mirza, vocaliza? Chicos, vamos a por los sobres. He dicho dos sobres, ¿vale? Así que vamos a abrir, pues, no sé. Uno de este y uno de este, ¿vale? Así que vamos a ver si sale alguno del Atlético de Madrid o del Olympi de Marsella. En caso de que vuelvan a empatar, abriremos otro hasta que desempate. Así que, chicos, vamos a por el primero de 55. Vamos a por uno de 55.000, chicos. Se viene, se viene, se viene el sobre, se viene el sobre, chicos. Y vamos a ver por qué estos dos sobres pueden definir, no, decidir la final. Pero, ¿qué pasa? Si en este primer sobresale alguno del Atlético de Madrid. Ojo. Pastore o Di María. Creo que es Pastore. Creo que es Pastore, pero aquí viene el resto de jugadores. Ah, no, los Celsos. Vale. ¿Hay alguno? No, no hay ninguno, chicos. No hay ninguno. Vamos a ver, vamos a ver. No hay ninguno. Vale, confiamos que no hay ninguno. Vale, en el primer sobre no hay ninguno, ¿vale? Tranquilos. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a por el de 125. Vamos a ver si nos tenemos un poquito de más suerte. Y sale alguno del Atlético de Madrid o del Olympi de Marsella en su caso. Vamos a ver. Voy a refrescar la garganta un poquito porque la tenía ya un poquito seca, aglomerada. Vamos a ver ese sobre. Vamos a ver ese sobre de 125. Brillante. Uy, del City. Pero cuidado porque hay 11 jugadores más dentro, chicos. Vamos a ver qué 11 jugadores son esos. Y ojo, Sansone. Vale, vale, vale. No hay ninguno. No hay ninguno. Vale. Vamos a abrir ahora para el tercer sobre. El de 30 jugadores, chicos. 30 jugadores. Que es este, el de el Totti 125K. Vamos a abrirlo. Vamos allá. No nos cortamos ni un pelo. Vámonos. Y vámonos. Y vámonos. 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 Vamos, chicos. Vamos a ver si tenemos suerte de que salga un Olympi de Marsella o un Atlético de Madrid. Vamos a ver quién se llevará a esta UEFA Europa League. Vamos. Marquinhos seguramente sea Marquinhos porque es el pesado que sale siempre. Me tiene que llamar el teléfono ahora, tío. Bueno, chicos. Ahora volvemos. Chicos. Chicos, chicos, chicos. Chicos, mirad. Tenemos Marquinhos, Toprak, Camacho, Joaquín, Walker, Watt. Ahí no hay ninguno de momento. Pero mirad quién tenemos aquí. Al pequeño Taubín con 83 de media, extremo derecho. De dónde, francés. Y de qué equipo del Olympi de Marsella. Así que, chicos. No hay ninguna carta jugador del Atlético de Madrid. Hola, Mbappé. Aquí tenemos a Mbappé. Vale. A Sánchez. Tenemos a Rigoni Guerrero. No hay, no hay, no hay de Atlético de Madrid. Por lo tanto, esto proclama campeón de la UEFA Europa League en este Futrak. Y no sabemos si en el partido real o no al Olympi de Marsella. Chicos, espero que os haya gustado. Que dejéis un buen like. Que os suscribáis al canal si no lo estáis. Y si queréis el de la final de la Champions League. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Si lo queréis así, dejad un buen like. Un saludito. Y adiós.